En el marco del Día Mundial de los Animales de Granja, activistas de Anima Naturalis llevaron a cabo una protesta con el lema Todos los animales tenemos las mismas partes. El objetivo es que la sociedad se cuestione la crueldad que se ejerce hacia los animales destinados al consumo humano. La doctora Leonora Esquivel, presidenta de Anima Naturalis, señaló que los animales con los cuales nos alimentamos jamás cumplen con su ciclo natural de vida, debido a que su desarrollo es manipulado a través del suministro indiscriminado de hormonas y antibióticos, por lo que propuso a la población ser vegetariana para acabar con el maltrato de los animales de este consumo. Y lo que queremos es que la gente vea que el vegetarianismo no es únicamente un asunto para proteger a los derechos de los animales, sino que beneficia a nuestra salud y también al medio ambiente. Ganamos todos, ganan los animales, gana tu salud, gana el medio ambiente y además es una alimentación mucho más solidaria porque hay una gran cantidad de recursos que se invierten en dar de comer al ganado. También llamó al gobierno federal a impulsar una ley de respeto a los animales y evitar que su sacrificio sea extremadamente doloroso. En cuanto a leyes de protección animal, en México no hay leyes de protección animal eficientes. La mayoría de los mataderos en nuestro país son clandestinos, los animales son matados prácticamente a golpes o degollados, rara vez se les da una muerte llamada humanitaria, entre comillas.